Con suma urgencia salir al exterior para demostrar al mundo de que la prensa nacional nos hace tanto daño. Lo primero que nos ha hecho daño es Keiko Fujimori y con toda su familia, después la prensa nacional, y de ahí vienen los politiqueros como Dina Boluarte, el Congreso, la Patricia Chirinos, que se cree, grita como, no sé como qué, ni mi cabra grita así, pero ella hace todo eso.